En el marco de una operación denominada Plan Choque, Seguridad con Legalidad, liderada por el Gobierno Nacional en todo el territorio colombiano, fue capturado alias Luna, el hombre de 42 años de edad que, de acuerdo con las autoridades, intimidaba a comerciantes y ganaderos de municipios como Barranca Bermeca y Puerto Berrío. Esta persona fue el resultado de una operación que se hizo también el año pasado contra unos delincuentes que se encontraban extorsionando y nos quedó el residuo de esta persona para capturar y se continúa con la articulación de nuestras inteligencias de Armada, Policía y Ejército y con nuestra Fiscalía y se le logra reunir los elementos materiales paratorios suficientes para ahora sí lograr darle con la captura a esta persona. El terror de la extorsión, como era conocido el presunto delincuente, le exigía a sus víctimas desde 300 mil hasta 500 mil pesos mensuales a cambio de ejercer su labor en la región si no los amenazaba con atentar contra su integridad o la de su familia. Obtenía los datos de las personas y mediante llamadas extorsivas ejercía esta actividad delictiva. Este resultado operativo se dio en medio del programa nacional El que la hace la paga, que se extenderá por 100 días y pretende combatir la delincuencia en todos los rincones del país. Manifestarle a la comunidad que hay muchas formas de denunciar, están los aplicativos de la Fiscalía General de la Nación donde dice a denunciar, está la línea del GAULA 165, como también se encuentran las estaciones de policía donde pueden denunciar estos tipos de delitos. Alias Luna cayó en el sector de la vía nacional que comunica a Barranca Bermeca y el Bajo Simacota por una orden de captura en medio de un operativo de allanamiento que adelantó la inteligencia del CTI, Fiscalía, Ejército, Policía y Armada Nacional. Un juez de la República de Colombia le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.